Hola, ha sido una cambia de una noche con más. Aquí estoy yo alquilando un costal. En este caso, no sé, a veces necesitan personas que te quedan mucho tiempo. El buen comprens, el banco de ocho de la ley, y el banco de nuestra persona, dependiendo de la cantidad de personas que te quedan mucho.